¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer para cada uno de ustedes! ¡Bienvenidos a Tu Magazine Espiritual! Hoy tenemos un programa, y como todas las mañanas y siempre se los digo, maravilloso y lleno de una buena vibra. Hoy conectamos con el portal 999, 9 de septiembre. ¿Qué significa vibracionalmente este portal? Conecta con la pasión, con el ímpetu, con la intensidad, con la velocidad, con la entrega, pero con una entrega total. Si tú te quieres entregar a ese trabajo para hacerlo bien, hoy es un día perfecto. Si te quieres entregar a una relación, hoy es un día perfecto. Si quieres activar la fe y la conexión con tu ser, hoy es un día perfecto. En el portal 999 están abiertas todas las puertas y las ventanas del cielo para ti. Porque en esa conexión 999 no solamente conectan los chakras, conecta el universo, el cuerpo áurico, la fe y la religión. Es decir, que es un hilo sumamente importante. Allí donde estás, en tu casa, los rituales, las activaciones, las oraciones, la meditación, todo lo que quieras realizar va a tener una energía súper elevada. Pero también es importante que sepas que en ese portal 999 se pueden cerrar ciclos para darle fuerza a lo que necesites iniciar. Es decir, es el fin de una cosa y el inicio de otra. Así que piensa bien, ¿qué quieres terminar y qué quieres comenzar? El color de hoy es el color rojo. En ese portal 999 la energía está sumamente elevada y obviamente con el color rojo le damos un poquito más de pasión. Es la pasión por el trabajo, la pasión con la pareja, la conexión directamente con la vida si en algún momento has tenido algún tipo de problema de salud. En ese portal 999 la salud también es importante y el color rojo es esa energía que corre por las venas. No solamente la salud tuya, sino también la salud de la familia. ¿Viste todo lo que abarca este portal 999? Sumamente importante que hoy cierres un ciclo, pienses en lo que quieres sacar y actives lo que quieras para ti y para tu familia. ¿Cómo puedes hacerlo? Como te lo dije, con meditación, oración, encendiendo una velita roja, simplemente mirando al cielo. Recuerda que aquí lo más importante es la intención. No hay una receta específica de un ritual. Hazlo desde tu sentir, pero toma conciencia. Conéctate en este momento conmigo y vamos a darle esa bienvenida, una nueva energía. Nos despedimos del pasado o de lo que ya no queremos en nuestra vida y le damos la intención a lo nuevo. Le decimos a la vida, ya estamos preparados para las cosas buenas y bonitas. Frota tus manos, haz una respiración profunda. Abre las manos. Inhala y exhala. Hoy me despido de las cosas negativas en mi vida y le doy la bienvenida a mi nuevo ser. Frota tus manos nuevamente, llénate de energía, inhala y exhala y conecta con toda esa vibra a través de tus brazos, de tus manos, de tu pecho. Vas conectando con toda esa energía hasta llegar a tus pies. Hazlo un par de veces. Incluso puedes frotar las manos, ¿sí? Y sacar lo que ya no quieres y luego volverlas a frotar. Y sonreír y darle las gracias a la vida por la nueva oportunidad y por los inicios que están por llegar en este momento y en este portal 9.9. Así arrancamos nuestro magazine espiritual, me voy con el tarot y hoy tengo una invitada aquí en el estudio de lujo, Brenda Tobar, astróloga. Y nos va a estar explicando un poco de qué se trata la gemoastrología. ¿Sabes cómo utilizar los cristales a través de tu carta astral? Bueno, de eso vamos a hablar. Ya volvemos con miles de bendiciones en este portal 9.9 para ti, para nosotros y para el mundo entero aquí en tu magazine espiritual. Cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti que se abran los caminos al andar. Si eres el cumpleañero del día, las cartas me dicen que deberías tener un poquito de cuidado con peleas, con pareja o con personas con las que conviven. ¿Por qué? Porque aquí como que en el transcurrir del día las cosas van a estar maravillosas y al final del día pueden haber algunos enfrentamientos. Recuerda que hoy conectamos con un portal 9.9 donde estamos intensos, donde estamos críticos, donde estamos además como con las energías a millón. Si eres el cumpleañero del día, también me dicen las cartas que para conectar con la pasión de tu vida, que es lo que trae el portal 9.9. Y esa parte de estar con la pareja o con la persona con la que corresponden sin tantos choques, deberías utilizar un cuarzo cristal todo el año. O por lo menos cuando estas parejas o estas situaciones relacionadas con el amor, el romance, la sexualidad y esos encuentros pero de choque que no son de manera positiva estén más intensos. Si tú ves que hay mucha discordancia, que está todo allí como un poquito enredado y no tienes pareja pero con las otras personas también te cuesta comunicarte bien, recuerda que puedes utilizar un cuarzo cristal como talismán para bajar un poquito esa intensidad. Hoy en el portal 9.9, si eres el cumpleañero del día, aprovecha de vestirte de rojo o de conectar con ese rayo inmediatamente a través del arcángel Uriel. ¡Felicidades y bendiciones! Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro. Para Tauro en este portal 9.9 se comienza a dar un poco más de velocidad a los asuntos financieros que habían dejado allí como un poquito lentos y que a ti te mortificaban muchísimo. Si eres del signo de Tauro, hoy es un día para hacer rituales, para hacer peticiones maravillosas relacionadas con el dinero. Como siempre les recomiendo, puedes utilizar laurel, puedes poner una hojita de laurel, la energizas con incienso y la pones en el lugar donde guardes tu dinero, tus tarjetas, tu monedero o puedes hacer bañitos de laurel en este día, en ese portal 9.9, para darle un poco de velocidad a esta parte financiera que es donde venías como bloqueado, donde venías lento y que empieza a agarrar velocidad. Si eres del signo de Tauro, te voy a recomendar que utilices cristales naranjas o cristales rojos. Por ejemplo, una calcita, una cornalina, una lluvia de oro, un granate, un ágata, todos esos cristales o piedras rojas o naranjas están muy bien para ti, por lo menos durante 21 días, aprovechando esta energía del portal 9.9 que le da intensidad a la prosperidad si eres del signo de Tauro. Virgo. Para Virgo, en este momento y en este portal, 9.9 activa la pasión, el romance, la pareja y la conexión con esa parte que para ti no es tan fácil de decir, que son las emociones. Si eres del signo de Virgo, esta connotación o esa entrega total con la pareja, con las personas que amas, con los amigos, encuentros bastantes placenteros para ti porque necesitabas una sonrisa, porque necesitabas sentir algún tipo de emoción, obviamente positiva, se comienza a activar invitaciones, empiezas a relucir, empiezas a sentirte alegre y contento. Para ti, si eres del signo de Virgo, dicen que en estos momentos también se pueden activar las relaciones o las sociedades profesionales, así que aprovecha este portal 9.9, si eres del signo de Virgo, también para activar con algún tipo de cristal naranja o rojo. Puedes utilizar granate, puedes utilizar calcita, puedes utilizar lluvia de oro, cualquiera de esos cristales entre naranjas y rojos para que le des un poquito de activación a cada una de esas cosas que se empiezan a abrir para ti. También si eres del signo de Virgo, recuerda, así como les estoy recomendando todos los signos de tierra, bañarse con unas hojitas de laurel durante estos próximos 21 días y esta piedra también utilizarles los próximos 21 días porque el portal de hoy va a traer resultados básicamente en todo el mes de septiembre. Capricornio. Para Capricornio, en este portal 9.9 hay que cuidar la salud porque la energía va a estar demasiado intensa, demasiado elevada y tú te vas a poner un poquito más estructurado o más tenso de lo normal. Entonces aquí hay que estar muy pendiente de que no vayas a durar unos días así con la intensidad, la rapidez, las ganas, la energía a millón y luego como que te caigas, como que te fatigues, te espiches y eso te traiga algún tipo de decaimiento bastante importante a nivel físico. Hoy estamos conectados con ese portal 9.9 y para Capricornio dices, tienes que aprender cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo frenar y otra vez cuándo volver a acelerar. La parte del dinero y el querer hacer todo rápido con este portal 9.9 te puede desgastar un poco. Así que si eres del signo de Capricornio, así como le estoy recomendando a todos los signos de tierra, puedes utilizar un cristal naranja, un cristal rojo, puedes utilizar granate, puedes utilizar calcita, puedes utilizar cornalina, lluvia de oro, todo eso lo puedes estar utilizando estos próximos 21 días. Y hacerte bañitos en este portal 9.9 con Laurel para que estés a la velocidad y al tiempo perfecto para ti. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Para los geminianos en estos momentos me dicen que con este portal 9.9 también se activan las relaciones sociales o incluso vienes a conectar nuevamente con personas del pasado que estaban allí para ti. Para los geminianos dicen que hay un cambio relacionado con el sitio donde trabajas, las personas, las sociedades y el ambiente laboral. Así que para ti en este portal 9.9 hay que darle un poquito de energía. Y te voy a recomendar si eres del signo de Géminis utilizar un cuarzo rosa o cualquier cuarzo de color rosado, rodonita o rodocrosita. Y también puedes hacer algún tipo de baños con canela para que esta activación te traiga asuntos con el exterior, relaciones sociales y sobre todo buena vibra en esas conexiones profesionales que te traen dinero geminiano. Aprovecha el portal 9.9. Libra. Si eres del signo de Libra me dicen que este portal 9.9 le va a dar absolutamente una energía increíble a cada uno de ustedes si eres del signo de Libra. Habían estado dudando y este portal 9.9 le da velocidad a todo lo que estaba pausado o lo que se había quedado en el aire en el mes de agosto. Esta velocidad es algo así como que activo amor, activo salud, activo prosperidad. Voy a toda máquina. Es como montarse allí en un riel y fíjate que es de todo un poquito, unas cartas maravillosas para el signo de Libra. Todo lo conectas con la pasión, con el amor, con la alegría y con la felicidad. Hecho está. Hazte bañitos de canela en este portal 9.9 si eres del signo de Libra y puedes utilizar cuarzos rosados como el cuarzo rosado, la rodonita y la rodocrocita estos próximos 21 días para que se active la abundancia en cada uno de los planos de tu vida. Acuario. Para los acuarianos este portal 9.9 los puede poner un poquito críticos, los puede poner un poquito como intensos. quieren todo rápido y la gente se va a estar moviendo cada quien a su velocidad y con cierto desorden. Así que para acuario en estos momentos eso puede ser de alguna forma un poco tormentoso. Para los acuarianos en este portal 9.9, fíjense que sale la carta del loco, la aventura, quiero ser aquí, quiero ser allá, luego me muevo para otro sitio y pueden dejar en esta energía unas cosas como inconclusas porque están haciendo demasiadas actividades a la vez. Así que si eres del signo de acuario, es como ya va una cosa a la vez, necesito centrarme. A ti no te voy a recomendar baños de canela porque estás demasiado acelerado, te voy a recomendar algunos baños con rosa para que estés bien centrado, con calma y respires. Evita dolores en el pecho porque estás allí con las palpitaciones a millón. Puedes utilizar un cuarzo rosado o un cuarzo verde si eres del signo de acuario para que te mantengas en tu centro, en tu eje y no estés tan ansioso y tan desesperado. Me voy a un corte hablando de este portal 9.9 y regreso con los signos del elemento agua y los signos del elemento fuego. Estamos conectados con estas cartas aprovechando la energía de este portal 9.9 maravilloso que te da la energía del servicio, de la pasión, de la intensidad, de lo que quieras darle como cierta vitalidad o alguna fortaleza, incluso una conexión maravillosa con la fe, los rituales y las peticiones que lanzamos al cielo. Aprovecha esta energía para activar cada una de estas cositas que te voy a dar como herramienta a través de las cartas del tarot. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, en este portal 9.9 las cosas no van a estar tan bien para ti, pero depende desde el punto de vista en el que lo veas. Te vas a enterar de muchas cosas porque este portal te va a dar claridad de cuáles son tus sentimientos. Y el tres de espadas que ya viene desde hace tiempo moviéndose para ti, si eres del signo de cáncer, te va a estar poniendo un poquito ácido, un poquito tajante y buscando esos límites sanos que debiste poner desde hace rato. Así que para el signo de cáncer, ustedes dirán, pero es unas cartas muy duras, pero es necesaria porque este portal 9.9 trae los finales, los cierres de ciclos y las conexiones completamente distintas a las que estabas haciendo ahora. Es decir, si tenías alguna duda con un ex, si tenías alguna duda con un trabajo, si tenías alguna duda de irte o no irte de algún lugar, este portal 9.9 para ti, si eres del signo de cáncer, te va a decir chao. Ya no más, ya estás seguro, aunque al principio te duela un poquito. Pero de qué vas a decidir, vas a decidir. Así que estos próximos 21 días para ti, puedes estar recogiendo las maletas, puedes estar también haciendo que otros recojan las maletas y saliendo de un sitio de una manera maravillosa. Si eres del signo de cáncer y no sabes todavía, que yo creo que sí lo vas a ver con este portal 9.9, si de verdad esa claridad es por algo que se te metió en la cabeza o son tus sentimientos, te voy a recomendar utilizar un cuarzo cristal. El cuarzo cristal estos próximos 21 días te va a abrir la mente, el corazón, los sentimientos y los ojos para que veas todas las verdades y puedes hacer bañitos. A mí me encanta muchísimo esto, cuando salen los bañitos de tomillo, porque el tomillo quita hongos, bacterias, parásitos y virus físicos y energéticos y aquí cositas que están pegadas desde el corazón con personas que no te estaban haciendo bien. Así que ya lo sabes si eres del signo de cáncer. Aprovecha este portal 9.9 y cierra ciclos. Escorpión. En este portal 9.9 sale la carta del juicio. La carta del juicio es una carta que te trae equilibrio, una carta donde incluso tú vas a poner un poco de orden en tu vida. La parte pasional va a estar excelente y vas a tomar decisiones que te marcan el resto de tu vida. Pueden ser decisiones de un contrato, decisiones de la firma de una casa, decisiones de un matrimonio, cosas que vienes a firmar y que ya no te quedan dudas. Si eres del signo de escorpión en esta carta 9.9, en este portal 9.9 mejor dicho, y la carta del juicio te dicen que en algún momento eso lo pensaste. Básicamente en este lapso de tiempo, en el año 2020, es decir, hace un año ya tú estabas maquinando todo lo que ibas a hacer a partir de este momento, pero tenías la duda. Así que para los escorpianos hay claridad en las relaciones, en las firmas, en los documentos y en los compromisos. Eso se activa a partir de hoy. Me dice en este momento la carta del sol que para ustedes los escorpianos, los temas de matrimonio, de familia, de hijos, de comprar casa, de familia, de montar negocios con la persona con la que más quieras vivir, está sumamente bien. Este portal 9.9 para los escorpianos va a ser maravilloso porque básicamente te estás diciendo siembra una semilla que el próximo año ya no te va a quedar duda de que fue lo mejor que hiciste. Te voy a recomendar que estos próximos 21 días hagas algunos bañitos con tomillo, con menta y hasta con hierbabuena. Y utilices un cuarzo cristal para que puedas ver con detalle cada una de estas letras de los documentos, por dónde vas a comenzar, qué es lo que vas a firmar, pero de qué tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. También es recomendado para ti a partir de hoy algunos bañitos con girasol porque la carta del sol te activa la fertilidad, en todo caso que estés interesado. Pisces. Si eres del signo de Pisces, este portal 9.9 te va a dar también las ganas de decir por aquí es por donde me voy a meter. Tú vas a estar todos los días a partir de estos próximos 21 días cambiando el horario o la rutina porque vas a tener que ir a un lugar distinto, porque te cambian los tiempos, porque vas a comenzar en algún tipo de movimiento. Vas a estar más jovial, más fluido. La carta del carro en estos momentos te da movilidad. Como siempre les digo, viajes, traslados, mudanzas, asuntos con vehículos. Y en este portal 9.9 para ti, si eres del signo de Pisces, es maravilloso que hagas inversiones importantes de los cuales tú tenías como tiempo reuniendo. Puedes hacer la conversación, puedes ponerte de acuerdo y eso sale muy bien. Que debes tener allí cuidado, que no te descuides con la salud, porque todas estas emociones que vas a tener y un subidón de energía tan grande te puede hacer sentir un poquito más o por lo menos muy cansado, con dolores de cabeza, pero me parece que es el no dormir o el movimiento de hoy con el portal 9.9. Te voy a recomendar hacer baños de tomillo y de hierba buena estos próximos días, si eres del signo de Pisces y puedes utilizar también estos próximos 21 días, un cuarzo cristal para que recojan un poco estos movimientos energéticos que a ti te pegan mucho más de lo normal por el hecho de ser Pisces y que por tu ADN espiritual, cada vez que hay un cambio, una evolución o un portal abierto, tú lo puedes sentir. Así que un cuarzo cristal va a ser maravilloso y no vas a estar como esa esponjita energética que va recogiendo cada una de las cosas que se mueven afuera. Signos del elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario. Aries. Si eres del signo de Aries, viene la carta de la templanza. Si mal no recuerdo, esta semana o la semana anterior a ti también te salió esta carta, si eres del signo de Aries. Y en este portal 9.9 es maravilloso porque tú básicamente vas a tener una conexión con la fe, con el cielo, con cada una de las cosas que vienes orando, meditando y manifestando. El cambio de energía espiritual en este portal 9.9 para ustedes, nuestros amigos de Aries, es maravilloso. Conexiones con tus guías, con tus maestros, incluso esa conexión con ellos va a hacer que se abran los caminos para ti, para todo lo que estás pidiendo a través de la prosperidad y de los bienes materiales. Si eres del signo de Aries, hoy es un día para hacer una meditación, hoy es un día para conectar con el sexto sentido, con las profundidades de tu ser. Puedes utilizar cristales azules o morados, una sodalita, mejor dicho, la selenita es blanca, una sodalita, un cuarzo azul, una matista, una ágata, van a estar muy bien porque esa intuición o sexto sentido y esa conexión con tus seres y tu vida espiritual se va a activar. Y el aroma para ti, que puedes hacer algunos bañitos también estos próximos 21 días con este portal 9.9, puede ser el aroma de la lavanda. Te va a desarrollar un poco más el sexto sentido y tu mundo espiritual va a estar maravilloso. Leo. Para Leo, en estos momentos, este cambio energético, como ustedes no han estado tan conectados o tan en línea por el mismo cansancio, pueden estar de alguna forma sintiéndose que hay un bajón, es como una energía que hay que sacar de su cuerpo. Así que en este portal 9.9, ustedes, nuestros amigos de Leo, tienen que depurar las energías. Lo que están sintiendo de la velocidad alrededor, te puedes gastar un poquito y causarte ciertos dolores de cabeza y es que cada vez que se abren estos portales, ya nosotros tenemos un movimiento de por sí individual y tú vas a estar también sintiendo el de los demás. Así que puedes estar un poco revuelto. Para nuestros amigos de Leo, después de 4 o 5 días con unos bañitos que pueden utilizar también la hierbabuena, va a ser maravilloso, que pueden utilizar el eucalipto y que pueden utilizar todos estos baños que a ti te van a hacer sentir bien, te vas a sentir mejor. Puedes utilizar algunas cristales azules. Me gustaría el lápiz lazuli o la matista que es moradita para que recoja todo lo que está alrededor, incluso una turmalina negra y eso no te quede en tu cuerpo si eres del signo de Leo porque estás demasiado movido. Sagitario. Para los sagitarianos sale la carta del mago, una carta maravillosa. En este portal 9-9, si eres del signo de Sagitario, tú necesitas hacer rituales, activaciones, energías. Si quieres pedir algo de prosperidad, trabaja con cítrico. Si quieres pedir algo de amor, trabaja con aromas dulces. Si quieres pedir por la salud, trabaja con hierbas. Pero estos próximos 21 días vas a estar en la cima, en el pico de esta energía como de magos, de una energía muy poderosa para ti si eres del signo de Sagitario. Me dicen que hay que hacer rituales de limpieza bastante fuertes antes de activar porque sale la carta del diablo. Entonces es como limpiar bloqueos. Algunos bañitos con bicarbonato van a ser necesarios para ti si eres del signo de Sagitario. Restriegas desde la cabeza todo el cuerpo, enjuagas y luego haces la activación. Pero estos próximos 21 días puedes hacer tanto rituales de limpieza como rituales de activar. Recuerda que tienes que limpiar primero. Y puedes utilizar cristales azules, negros o morados, un onyx, una turmalina, un lápiz lázules, una amatista o incluso un cuarzo ahumado para que recojan todas estas energías negativas y luego en los próximos 21 días actives la abundancia, el amor o la salud según lo que tengas. Pero ese presentimiento que tienes es para ti, así como el punto sobre las. Y es en este portal 9.9. Me voy un corte y de regreso voy a estar con Brenda Tobar hoy con un tema maravilloso, gemoastrología. ¿Sabes de qué se trata? No te lo pierdas. Un tema apasionante, la gemoastrología. Una conexión maravillosa con los cristales, con las gemas. Y que cuando vamos aprendiendo de cada uno de ellos nos damos cuenta, wow, cómo nos ayudan a ciertos bloqueos o incluso a activar también. Nos ayudan a recoger ciertas energías y protegernos. Y en otros ámbitos de nuestra carta, porque vamos a hablar también de astrología, nos ayuda a activar o a canalizar. Para eso estoy bien acompañada de Brenda Tobar. Ustedes ya las conocen por el horóscopo, por las energías que nos traen luna nueva, luna llena, creciente, todas esas cosas que hablamos de astrología. Y por primera vez aquí en Astros vamos a hablar de las gemas. Cuéntanos qué es gemoastrología y bienvenido además al programa, Brenda. Gracias, Mere, gracias a todos aquí por la invitación, saben que disfruto muchísimo de venir acá. Gracias. Bueno, empecemos por decirte pues que gemoastrología es una aplicación de la astrología que nos permite discriminar el uso de determinados cristales según la carta natal de cada una de las personas. Porque estamos muy acostumbrados a que si eres, por ejemplo, Virgo, utiliza un agata gris o si eres cáncer, usa un apalo blanco, etc. Pero no sabemos que alguna de esas piedras puede ser contraproducente, inclusive usarla según tu carta natal. Y muchas de ellas incluso pueden activar cosas para mejorar desequilibrios que traemos de nacimiento cuando nacemos. Claro, o sea que la gemoastrología es un mapa básicamente con tu carta astral, o sea, una manera personalizada, tu huella digital en el cielo, en los planetas, y utilizando o editando ciertas gemas podemos trabajar también con esa energía, ¿no? Lo entiendo así. Es correcto. Lo que pasa es que en el cielo tenemos estrellas, son estrellas fijas, y cada una de ellas tiene su componente gemelo en la Tierra que viene a ser alguna de las piedras. Esas estrellas están en un punto fijo y por supuesto están en nuestra carta natal. Cuando nosotros nacemos tenemos todos los planetas, por ejemplo, Júpiter, Sol, Venus, y entre ellos pueden haber conversaciones. Esas conversaciones algunas veces son fluidas, pero algunas veces son tensas. Imagina que alguna de esas estrellas que corresponde, por ejemplo, a una piedra, tú la uses y esa piedra venga a ser, digamos, una pelea con tu sol o una pelea con tu luna. No conviene que la uses. ¿Y de qué va a depender que lo puedas o que no lo puedas hacer? Que hagas un análisis de tu carta natal específicamente, porque las estrellas allá arriba lucen o digamos brillan y aquí abajo lucen las gemas. Sí, además que me incluyo y yo di el permiso de que me tomaran como ejemplo, aproveché la oportunidad. Sí, sí, es verdad, soy una aprovechadora, me colié, me colié con Brenda. Ella me decía, tenemos que hacer el estudio de una carta astral y yo subí la mano y le dije, yo dejo que estudies la mía. Y me sorprendió muchísimo porque habían cristales que a mí me encantaba utilizar y me dijiste, no son tan positivos y ya yo he hecho para atrás y más bien voy a buscar activar. Cuéntanos un poquito, cuando nosotros ya sabemos que cristales nos conviene más o no, obviamente ya en un estudio personalizado con tu carta astral, lo podemos utilizar como nosotros nos guste, en una pulserita, en un dije, en un bolsillo, en la almohada. ¿Cómo se utilizan las gemas en ese caso cuando ya sabemos cuál es la que es propicia? Ok, una vez que ya determina según la situación que la persona quiera trabajar, porque necesitan salud, trabajo o potenciar algo bueno, ok, una vez que ya se tiene el cristal escogido, tú lo puedes utilizar, mira, desde diadema, zarcillo, dije, pulsera, anillo, total que sea de la cintura hacia arriba. No se utiliza como amuleto, sino como talismán. La idea es que la luz solar le dé a la piedra para que ella se cargue de esa energía. No tiene que estar en contacto con la piel, pero sí muy cerca de ti, dentro de lo que sería tu campo áurico. Lo ideal de esto es que se luzca. ¿Cómo se usa? Lo puedes utilizar todo el año. Ojo, según la consulta con el astrólogo, pudiésemos tener que, por ejemplo, yo te diga, mira, si tú vas a hacer una competencia y yo te estoy recomendando una piedra de Marte para que sea energía, lo utiliza solo para la competencia, porque después pudiese traer, por ejemplo, un problema de hipertensión. O sea, es un tema de afinar muy bien. Hay piedras que se pueden utilizar todo el año, hay las que no, pero obligatoriamente, si, por ejemplo, yo te digo, el cuarzo rosado que está, digamos, en resonancia con una estrella que se encuentra a 16 grados de escorpio, obligatoriamente, mientras el sol pase por escorpio y pase por tauro, que es el signo que tiene enfrente, durante ese mes, obligatoriamente, hay que usar la piedra, porque es el mejor momento del año para activarla y aprovechar esa energía. Se activa cualquier situación en tu vida que tú quieras o se desactivan otras también si lo tienes consciente. Por ejemplo, hay algo allí, no sé, una cuadratura o hay cierta tensión relacionadas con la salud. Entonces, ¿puedo utilizar algún tipo de gema para recoger esa energía y para protegerme? Es correcto, aliviana todo el proceso. Eso sí, en caso de salud, jamás suprime un tratamiento médico. Por supuesto. Pero simplemente ayuda muchísimo. De hecho, justamente hace poco le hice una consulta a una persona que tenía un problema de escoliosis y además en columna, y además se cayó y la movilidad ha sido muy difícil. Y lo que hice fue buscar piedras que le hicieran beneficio al área de la salud de su carta natal y al regente de su casa de la salud. Y con ello, mira, como uno dice por allí, pues de que vuelan, vuelan, consiguió un médico que le está haciendo un tratamiento. Mejoró todo, fue mágica, no, pero digamos que de alguna manera encauzó o abrió el camino. Claro. Ellas son un switch, tú las usas y ellas se prenden, tú las dejas de usar y se apagan. Canaliza la energía. Entonces, el primer paso, hacer una carta astral que tú como astróloga también haces ese estudio. ¿Cuál es el segundo paso después que tienes la carta astral para hacerse ese estudio? Que yo quedé encantada y tú lo sabes que soy tu fan, tú lo sabes. Y además he mandado a toda mi familia que se hagan este estudio de gemoastrología. Comprenda, también lo sabes. Haces la carta astral y luego, ¿cómo comenzamos a aplicar esto? Ok, todo depende de lo que sea el consultante. Hay quienes simplemente me dicen, yo quiero algo que me dé mayor suerte. Entonces, yo veo, bueno, vamos a ver qué le coloco a Júpiter o qué le coloco al Sol. Pero hay personas que vienen y me dicen, yo tengo una situación de salud o yo tengo una situación de pareja. La persona pide, yo le puedo ver una luna muy mal aspectada en su carta natal, pero si ella no lo siente o él no lo siente, yo no le voy a decir lo que va a hacer. Pero normalmente te llegan y por situación, yo luego de su carta natal, que uno se la analiza, entonces ahí vemos, bueno, ¿qué puedo hacer? Si es, por ejemplo, con el amor, veamos cómo está la casa 7, que es el área de la pareja, o veamos cómo está Venus, o qué planeta tiene en casa 7. Y con eso vamos trabajando, pero insisto, es personalizada. Una pregunta, si por casualidad yo hago mi carta, me haces el estudio de gemoastrología, ¿sí? Tenemos unos cristales. Dijiste que deberían estar de cierta manera en contacto con uno, pero si yo quiero poner alguno de estos cristales también al lado de mi mesita de noche o donde trabajo, según la circunstancia, pudiese funcionar o solo es para mi cuerpo. Yo lo utilizo para el cuerpo, ¿qué pasa? Existe algo que se llama cristaloterapia o gemoterapia, donde se utilizan primero piedras de mayor tamaño y que sirven para enerrizar espacios, inclusive el tema de colocarlo en ciertas partes del cuerpo por un momento determinado para calmar alguna afección. Pero cuando se trata de gemoastrología, la idea es que las tengas tú encima. Claro, perfecto. Bueno, soy toda oídos por donde comenzamos con esta carta. Hazme, como quien dice, un pequeñito resumen antes de irnos al siguiente corte y explicarlo bien por casas, etcétera, etcétera. Bueno, fíjate, aquí tenemos la carta astral de la señora Merek Montero, ¿ok? Recientemente cumplió años. Aquí. Una de las cosas, pues, digamos que yo contigo lo que hice fue, yo voy a ver sin que tú me dijese que necesitabas algo, ¿ok? Pero normalmente el consultante, pues, le dice a uno, una de las cosas principales es que tienes un sol en casa 8. Realmente a las personas que nacen con un sol en casa 8 no les es tan fácil manejar esa energía, al menos, pues, que sean brujas de naturaleza, pues, aquí tienen el gran ejemplo. Gracias por la honra. Lo que pasa es que la casa 8 y casas en la carta natal, que son de, digamos, de difícil manejo, lo que es la casa 4, la casa 8 y la casa 12, la casa 4 es la vida íntima, la casa 6 es la casa de la salud, la casa 8 es la casa de las crisis y la casa 12 es las enfermedades crónicas. Activar esas casas es contraproducente, que es lo ideal, los planetas que yo tengo allí, por lo general, son de difícil manejo. Claro. ¿Qué hice yo? Bueno, vamos a buscar algo que le haga un buen aspecto a tu sol, ¿ok? Y nos conseguimos con una amazonita. Con la amazonita que me encantó, porque además amo la amazonita. Es una belleza, ¿ok? Por aquí está. La amazonita está en un punto del zodíaco que, digamos, le hace un muy buen aspecto a tu sol. Si mi memoria no me falla, creo que está en cáncer, está como a 23 grados de cáncer aproximadamente. ¿Qué pasa? Yo, no, esto es un ejemplo de cómo la vamos a cargar. Claro. El cáncer, ella la tiene en su zona 7, que es la casa de los socios sentimentales y comerciales. Abrimos una especie de mini planeta, porque no es la piedra, es una estrella que está allá arriba, que vibra en idéntica, digamos, sonoridad con esta piedra. Y desde aquí le hace un muy buen aspecto a tu sol. Entonces, mejora el sol, lo hace como que converse con alguien más chévere, porque él tiene unas conversaciones difíciles dentro de la carta. Hay un poquito raras en mi carta, no sé, lo certifico. Sí, ustedes saben. Y además, activa la casa 7, que tiene que ver con socios sentimentales y comerciales. No coloco esta piedra, yo no me busco una piedra ni desde la casa 6, que es la casa de la salud, ni menos de la casa 12, que es la casa del karma. ¿Para qué yo quiero eso? Entonces, con esto, pues, mejoramos, por ejemplo, ya tu sol. Claro, así vamos viendo más o menos lo que es la parte de esta gemoastrología. Me voy un corte y de regreso, bueno, yo voy a seguir activando y desactivando mi carta para que ustedes vean de qué se trata todo este estudio con Brenda Tobar. Ya regresamos aquí en tu magazine espiritual. Y aquí estoy viendo mi informe de gemoastrología. Brenda Tobar, astrólogo, nos está explicando todo lo que tiene que ver con este estudio que para mí es maravilloso y utilizamos los cristales, utilizamos qué usar, qué no usar y cada una de esas cosas que ella activa, desactiva, carga o descarga a través de las gemas y toda la información de nuestra carta astral. Me estabas explicando que, además, yo me puse como modelo Brenda para el estudio de esta carta astral, aproveché y sí, cómo no, estoy abusando de tu confianza para que nos hagas un poquito la explicación de, por ejemplo, me dijiste que el sol estaba un poco rudo ahí en mi casa 8, era como un poquito difícil y podíamos utilizar Amazonita, Venturina incluso, también estaba leyendo, lluvia de oro y algunos qué usar y qué no usar. Cuéntanos un poquito más para las personas que se quieren hacer este estudio desde gemoastrología porque, además, quiero que sepan que esto es personalizado. Bueno, fíjate, una de las cosas para que las personas entiendan algo es que la carta astral es como una obra de teatro, donde los personajes son los planetas y como en toda obra de teatro hay personajes que tienen diálogos, pues, fluidos, que se entienden los que se enamoran, por ejemplo, y hay personajes que no tienen diálogos tan sabrosos. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, como yo te decía, tu sol tiene unos diálogos un poquito fuertes con otro personaje. ¿Qué es lo que uno busca? Introducir unas especies de mini planetas, que en este caso serían las estrellas. Yo no puedo agarrar la estrella de allá arriba, bajarla y colocártela aquí al lado, pero ella tiene un color y una vibración idéntica a alguna piedra. Entonces, yo meto dentro de la obra de teatro un personaje con el que, a pesar de que si tú eres el sol te entiendes mal con algún otro personaje, con esta te vas a entender muy bien, chévere, conversa, sale, y eso va, digamos, a armonizar o a aliviar un poco esa tensión. Un intermediario. Un intermediario. Pero, pues, imagínese que, por ejemplo, tú uses, en tu caso, vamos a suponer que esto es un granate. Un granate. Un granate, que es un personaje que, desde donde está ubicado en el zodíaco, insisto, no es la piedra, es la estrella con la que él resuena, se va a meter a pelear contigo porque le hace cuadratura a tu ascendente. Cuadratura es una conversación entre planetas que hacen tensión. Imagínate, entonces, tú, tu cuerpo está en tensión porque entró un personaje a la obra de teatro que expelió. ¿Para qué lo vamos a hacer? Pero muchas personas dicen, es que a mí me gusta el granate porque es rojo, porque me llama la atención, porque me hace sentir bien. Pero, cuidado, hay que revisar. Claro. Pero, por ejemplo, yo te recomendé la lluvia de oro. La lluvia de oro. La tengo aquí en el informe. Está buenísima, ¿ok? Porque, además, me encanta la lluvia de oro por su fluidez. De hecho, tengo algunos accesorios con lluvia de oro y son uno de mis favoritos. Y hubo una época en mi vida que yo no me quitaba jamás un anillo de lluvia de oro. Imagínate. Que fíjate que la lluvia de oro, primero, ella tiene analogía con algún planeta, que en este caso es el sol. El sol que es brillo, es vitalidad, es energía. Entonces, eso, por supuesto, va muy bien. ¿Dónde queda la lluvia de oro? Bueno, ella, por supuesto, está en resonancia con una estrella que se encuentra a 20 grados de Capricornio y eso cae en tu casa uno. Imagínense que esto es una lluvia de oro. Que esto es una lluvia de oro. Esta no es, pero supongamos que eso es. Primero, ¿qué hace? Activa tu casa número uno. La casa número uno eres tú, tu cuerpo, tu personalidad. Te da esa energía del sol porque es análogo a la piedra y de alguna manera, de paso, le hace un muy buen aspecto que sería como una muy buena conversación a tu Venus. Un Venus que entonces tiene que ver con relaciones, tiene que ver con dinero. Tu Venus está en la casa nueva que tiene que ver con el extranjero. De alguna manera, digamos que activa todo aquello y es muy bueno. Mañana me van a ver, pero con todas las lluvias de oro, no sé, hasta en los zapatos. Hay una cosa importante. Los astrólogos, pues, tenemos el tema de que si las gemas son de Júpiter y Saturno, que es el planeta que está por encima de Júpiter, dicen que no llega. Claro. Sin embargo, hay algunos astrólogos que recomiendan que si usted quiere aliviar un Saturno o trabajar un Saturno, utilizarla de manera multitudinaria, es decir, además de un anillo, unos zarcillos, te combinas todo, puede llegar hasta Saturno por utilizarla como en masa. Y esa lluvia de oro le hace un muy buen aspecto a tu Saturno, que además es tu regente, porque tú eres ascendente capricornio. Así que puede mejorar tu personalidad, tu vitalidad, tu cuerpo, en caso, por ejemplo, Yo estoy todavía en los 21 días del cumpleaños y se aceptan regalos de lluvia de oro. Esto es un mensaje para todo el equipo. Por supuesto, gracias. Ya saben, chicos. Recomendado por Brenda Tobar. Fíjate, aquí cuando estaba viendo el informe que me entregaste, me hablabas de algunos aspectos positivos y también me decías lo que no debo usar. Por ejemplo, turmalina azul, no. Turmalina roja, no. Turmalina verde, no. No, porque esos no, no solamente en mi carta, sino para que las personas sepan cuando se hagan el estudio de la biología. Claro, porque, ¿qué pasa? Puede ser que alguna de esas que te coloque allí, digamos, esté en vibración con una estrella que esté en el zodíaco, supongamos, un ejemplo, a 22 o 23 grados de Sagitario. 23 grados de Sagitario está en tu casa 12, la casa del karma, la casa del encierro, la casa de las enfermedades crónicas. Para que vamos a usar algo que nos active unas especies de mini planetas en nuestra carta natal en un área que realmente no es beneficioso. Por el contrario, puede ser contraproducente. ¿Cómo se cargan y se descargan estos cristales? Bueno, fíjate, este, como todo cristal en general se cargan en luna llena y se descargan en luna nueva. ¿Cómo lo hago yo? Primero, las limpio. Yo les voy a mostrar aquí esto. Esto es algo que yo casi todo el tiempo cargo conmigo y no lo cargo por el modelo de la blusa. Esto es un cuarzo rosado y una gata gris que, según mi carta natal, a mí me conviene para aliviar un poco mi luna. ¿Ok? ¿Yo qué hago con ellas? Primero las lavo con jabón neutro. No es un tema holístico, es un tema de que se le coloca mucho la grasa de la piel. Y una vez que está así, para descargar, coloco un envase oscuro, ok, ámbar preferiblemente, agua, las coloco allí, lo tapo con un paño y lo coloco en un sitio oscuro en luna nueva, durante los tres primeros días de luna nueva. Ok, agarro los cristales, lo que les corresponda según su estudio de gemoastrología. Cuando nos pregunten cuál es el que me corresponde, tienen que hacerse primero la carta astral y luego le ponen sus cristales. Los ponen en un envase de ámbar, en una zona oscura, con un poquito de agua, ponen sus cristales y los dejan allí durante los tres primeros días de la luna nueva, luna nueva. La idea es que no entre luz, ok. Con eso se van a descargar, ya lo del tercer día de luna nueva, es decir, a las 72 horas, los pueden sacar, los secan y los usan comúnmente. ¿Y para cargarlos en luna llena? En luna llena se hace, digamos, el mismo procedimiento, pero es el envase, es transparente, también con agua, no se le coloca ningún paño y se deja a la luz de la luna durante las 72 horas de la luna llena, ok. Eso se puede hacer en cualquier momento del año, pero digamos que hay dos puntos exclusivos en el año que son, digamos, maravillosos para hacerlo. Obligatorio, por ejemplo, yo te decía, el cuarzo rosado, mira, el cuarzo rosado está a 16 grados de escorpio, se descarga en la luna nueva de escorpio y se carga en la luna llena de escorpio obligatoriamente. ¿Cuándo sucede eso? La luna nueva de escorpio en el sol y la luna tiene que estar en el mismo signo. ¿Cuándo tenemos el sol en escorpio? Más o menos entre el 21 de octubre y 21 de noviembre, aproximadamente. ¿Y cuándo es la luna llena de escorpio para cargarla? Cuando el sol está en tauro. Más o menos entre el 21 de abril y el 21 de mayo aproximadamente. Entonces, esos son justamente los puntos en el año obligatorios en hacerlo. Sin embargo, en cualquier luna nueva o llena que sucede todos los meses, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Bueno, de todas maneras, todos esos estudios pueden conectarlos con Brenda Tobar. Si quieren hacerse este estudio, si quieren saber de este tema, de algún taller, tienen alguna curiosidad porque a lo mejor o alguna duda de cómo hacerlo, cuáles son los beneficios, por dónde te contactan, Brenda. Bueno, ustedes van a mi Instagram, arroba astrobrenda, allí pueden escribirme al DM, yo siempre contesto y de todos me hay un link que pinchan y caen directamente a mi número de teléfono, me envían mensajes que yo siempre respondo. Y de verdad, recomendadísimo, ella me hizo este estudio hace pocos días para mi cumpleaños, quedé súper complacida y por eso es que están viendo que me estoy poniendo otro tipo de cristales que no habían visto antes y dejé de ponerme algunos que pensaban que me iban bien. Y mira, la cosa se ponía hasta un poquito tensa. ¿Sabes qué? En eso yo decía, ¿por qué se me rompe tanto el Onyx? Y el Onyx, y el Onyx, y el Onyx. Y después que hiciste el estudio, quedé completamente asombrada. Así que ya saben, arroba astrobrenda, gemoastrología y muchísimas gracias por esta conexión. Gracias a ti, gracias a ustedes. Unas enseñanzas maravillosas y espero que ustedes en casa también lo disfruten. Mil bendiciones y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. Chao.